saludos bienvenidos a su canal de noticias si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo llega hasta nuestra redacción que un hombre de nacionalidad haitiana identificado como sansón maden de 35 años de edad y residente en la comunidad el cacique perdió la vida trágicamente tras originarse un choque entre la motocicleta que conducía y un minibus de transporte público sabana grande de voy a santo domingo el incidente ocurrió la tarde de este lunes en el cruce de otaña el cacique en la provincia de monteplata el trágico suceso tuvo lugar cuando maden se desplazaba en su motocicleta y se comenta que iba a realizar un rebase cuando fue impactado por la guagua del transporte público a pesar de la rápida respuesta de las autoridades que incluyó la presencia de la gente de la dirección general de tránsito y transporte terrestre dice una unidad de servicio nacional de atención de emergencias y seguridad 911 y la policía nacional lamentablemente el hombre no pudo sobrevivir a las graves lesiones sufridas en el accidente por su parte las autoridades se encuentran investigando las circunstancias exactas del accidente para determinar las responsabilidades y pertinentes en este triste acontecimiento desde nuestra sala de redacción enviamos nuestra más sincera condolencia a cada uno de los miembros que informan la familia de la hora fallecido paz a su alma qué opinas sobre todo el suceso déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendiga será hasta un próximo vídeo